Gracias por ver el video. 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 ¿Usted estima que en el corto plazo esto va a estar aprobado como ley? Espero que así sea porque, bueno, hay que esperar que mañana, si Dios lo puede aprobar, esto nos va a ayudar mucho a que, bueno, viene nuevamente al Senado, pero yo en el Senado tengo mucha confianza en que salga rápido porque ya fue aprobado por una límida. Perfecto, perfecto. Le pregunto respecto a una situación puntual de la provincia. Leí algunas declaraciones suyas, digamos, como haciendo la referencia que hoy por hoy, hablando de esta posibilidad de reforma constitucional, hoy no sería como el momento adecuado justamente para esa posibilidad. Mire, la verdad, para hacer una reforma de la constitución tan antigua como la nuestra, donde es muy sabia, porque la verdad que es una constitución sabia, para hacer una reforma integral, como se quiere hacer, hay que darle su tiempo y su estudio. No nos parece que sea el momento fundamentalmente por la situación en la que se está atravesando nacional y provincial en lo económico y en lo social, digamos, donde la gente está preocupada de otras situaciones y no de que le reformamos la constitución. Está esperando que el Ejecutivo pueda dar respuestas ciertas a situaciones complejas como hay hoy, tanto en las economías regionales como en las economías familiares, donde muchos padres no están pudiendo mandar sus hijos al colegio por falta de la indumentaria o porque, bueno, digamos, y tienen que hacer una economía estricta en el hogar para poder darle buena alimentación, donde están cerrando cientos de comercios, ayer lo denunció la FEM, la Federación Económica Mendozina. Me parece que la problemática es compleja como para ponernos a trabajar en una reforma hacia ciegas, donde hoy no es la necesidad de la población y donde tenemos una constitución que rige y que sabe que, por supuesto, que hay que modernizarla en algún tema, que, bueno, se pueden ir por adendas anuales. En ese sentido también leí alguna declaración suya respecto a, digamos, al trabajo que venía haciendo la vicegobernadora Laura Montero en ese sentido. Sí, la verdad es que la vicegobernadora viene haciendo un trabajo durante todo un año, muy participativo con muchos actores, que creo que es muy bueno, pero creo que también, digamos, vio mezclada por el otro ala, por decir de algún modo, el radicalismo, que no tenía ese sentido la reforma. Entonces, bueno, es lo que ha hecho que también esto se paralice, ¿no? ¿Cómo viene, cómo está observando, digo, este año, que es particular, obviamente, porque tiene elecciones de medio término en todo el país, y aquí en Mendoza, digo, a nivel político partidario? Mire, el justicialismo se está ordenando, está tratando de ayornarse, de ampliarse, esto es bueno para nosotros, digamos, y sí me parece que si Cornejo, digamos, sigue el camino de Macri, no va a ser, estamos en su elección, salvo que él desdoble las elecciones para no ir con Macri, si es que no, con las políticas económicas que está llevando adelante Macri a nivel nacional. ¿Usted estima que va a ir al desdoblamiento? Eso depende de él, pero bueno, él verá qué le conviene políticamente, no depende de nosotros. ¿Y el Partido Justicialista cómo lo ve usted? Digo, más allá de este reacomodamiento del que me habla. Yo lo veo, bueno, volviendo a empezar, digamos, como muchas veces le ha tocado el peronismo y estamos dispuestos a hacerlo, así que ya ha habido dos muestras importantes, una, el reordenamiento del partido, que va a ser muy difícil y está ordenado, y yo creo que fue una muestra cabal de que el peronismo se puede unir y trabajar en conjunto cuando los temas así lo ameritan. Patricia Fadel, le agradecemos mucho la charla. Gracias a ustedes, muy buenos días. Que tengan un buen día, hasta luego. Ahí estaba la senadora del Frente para la Victoria, Patricia Fadel, bueno, charlando de varios temas que hacen justamente a su actividad legislativa y también político partidario.